Ositos, a ensayar. Ahora. Así que, a sus puestos. Ya, ya, ya va a empezar. Podrás saltar, podrás cantar. Todo será muy divertido hacer un show con tus amigos. Te alegrarás de haber venido. Muy bien. El público aplaude. Ojalá. Y aclama. Con suerte. Y cambia la escena. ¡Pon las manos arriba! ¡Saluda y grita viva! Verás que al despertar, tu día se llena de colores. Yo sé que hoy será un día feliz. Verás un cielo azul y un sol que brille en amarillo. No hay nada oscuro, nada gris. Rosa, verde, azul, colores con gran luz. Es hora de que brillen más. ¡Vamos! Un arco iris. Hasta el cielo hagamos ya. Lo que vale es intentar. Oh, 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 oh. Un arco iris. Con colores que brillen más. Si lo hacemos juntos, lo lograrás. Un arco iris. Juntos, juntos. Un arco iris. Juntos, juntos. Un arco iris. Bien hecho, armoniosita. Así ganaremos tiempo. Resiste, gruñosito. Ya va. Un arco iris.